A ver, me la voy a inventar. x más 3 por x menos 3 es x cuadrado menos 9. Y si multiplico eso por 4x cuadrado me queda 4x cuarta menos 36x cuadrado. Entonces, esto vosotros no lo veis. A vosotros os dan esto. ¿Y esto qué sería? Primero os hago factor común. Os he dicho que lo pongáis factorizado. ¿Por qué? Porque se ve mejor. Esto es 4 por 9. Entonces, está claro que el factor común es 4x cuadrado. De aquí sobra un x cuadrado y de aquí sobra un 36. ¿Un 36 de qué? Un 9. Y ahora, ¿esto qué producto notable es? Es del tercer tipo. Es decir, que es algo así. x más algo más algo por algo menos algo. ¿Por qué no te sabes los productos notables? No, es que no te lo sabes. No, no te lo sabes. Sí, porque el resultado es A menos A. Es A menos B. Ah, me lo sé. No tengo problemas. Que tú pienses que no tienes problemas no quiere decir que no los tengas. Entonces, ¿qué pongo aquí y aquí? Que va lo mismo. Hemos hecho dos ya. Y hemos hecho lo mismo dos veces. ¿Qué pongo aquí y aquí? Lo he puesto arriba. Tampoco. No, ¿no? ¿Puedes mirar esto? A ver. ¿Y aquí? 9 al cuadrado, ¿no? No, yo que sé, no. 3. Te he dicho antes. ¿Has tomado apuntes o no? Te he dicho, aquí pones la raíz. Y aquí pones la raíz también. Pues no.